Empezamos en el suelo y levantamos vuelos Tú y yo nos fuimos lejos, lejos, tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo y levantamos vuelos Tú y yo nos fuimos lejos, lejos, tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo y levantamos vuelos Tú y yo nos fuimos lejos, lejos, tú y yo nos fuimos lejos ¡Suscríbete al canal!